El artículo 71 no da lugar a un turno de intervención y me tiene que entrecomillar la alusión a la que quiere usted hacer referencia. Sí, señora presidenta. Me refiero a todas aquellas expresiones de odio y que faltan al honor y al respeto a mi grupo parlamentario y al Partido Socialista, pronunciadas por el señor Rufián, a un partido que ha vertido sangre, sudor y lágrimas para que hoy él esté aquí diciendo lo que... ¡Silencio! Señorías, 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 el pleno continúa. Señorías, 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 señora Montero, señoría. Señorías, le ruego, por favor, si no los tendré que llamar al orden uno a uno. Señorías, le recuerdo la obligación de respetar el reglamento. Le pregunto, conforme al artículo 71, al señor Rufián. ¿Retira o no retira usted lo que ha pedido el señor Hernando? A mí me daría vergüenza. Señorías, antes de pasar a la votación, para el otorgamiento de la confianza al candidato, un receso de tres minutos y comenzará la votación. Gracias. 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 Gracias.